En el Día Internacional de la Mujer queremos saludar y destacar el trabajo de Alicia Uribe, quien llegó hace 11 años como ayudante y hoy es la encargada del vivero del Instituto Forestal en la sede de Patagonia. Y a través del reconocimiento de ella, quisiéramos saludar y destacar el trabajo de las mujeres del Instituto Forestal a lo largo de todo Chile. Mi nombre es Alicia Uribe, soy técnico agrícola. Nosotros nos dedicamos desde la recolección de semillas hasta que se entrega la planta a las personas que se la estamos produciendo. Llegué al Instituto Forestal en el año 1998. No sabía absolutamente nada de producción de planta. Gracias a Infor he tenido muchas posibilidades de aprender, de capacitaciones. Me han dado la facilidad de yo desarrollarme como persona, de tomar mis propias iniciativas. El tema de la familia siempre está presente. Agradecer más que todo eso a nuestras jefraturas que han pasado a lo largo de toda mi trayectoria.